Hola, hola, eso es Portal Coabana, mi nombre es Aimee, y en el día de hoy seguimos con frases, dichos y diretes de los cubanos. Bienvenidos. Decía mi abuelito que perro no come perro. Chicas, ¿vieron ese muchacho simpático que pasó por ahí? Pero llevaba Blancanieves y sus siete enanitos. Me gané la lotería. Ey, niño, ¿no te tienes con la guagua andando? Oye, niño, pero tú estás volado. ¿Sabes qué, amiga? Tienes que ventilar ese asunto. Tienes que ventilar ese asunto. Ayer me dejaron vestida y sin ir al baile. Oye, estás como el perico. ¡Sordo! Te veo vestida y alborotar. Ella, si ella tiene tela por donde cortar. ¿Estás segura? Pero eso que me cuentas es de sexo, de violencia y lenguaje de adultos. ¿De veras? ¿Entonces te dejó en eso y con deseo de aquello? Hoy no me despido. Solo te digo hasta luego. Y hasta aquí, amigos, este video. Espero lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios. Compartan el video con sus amigos. Déjenos saber qué otros temas les gustaría conocer sobre la isla de Cuba. No olviden los likes. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!